¿Vale? Vamos a ver Primera lección Jedi Un Jedi Tiene que ser Proactivo ¿Qué quiere decir? Que no hace falta que Yoda te diga Tiene que Limpiar la biblioteca Jedi O barrer, tú coges, te vas Hostia, ahí me voy, cojo la escoba Y me pongo a barrer la biblioteca Jedi Tú no tienes que decir Voy a esperar que el consejo Me mande una tarea, no, tú te coges una nave Y te vas a dar una vuelta por el sistema de agoba Por el sistema ¿Cómo es? Te va a coruscar Casi te da No sé, es que Hasta tú no te vayas a huele ni nada Y lo único que te vas a jartar es de arena Allí sí que va a tener para barrer Tienes que ser proactivo Que nadie te tenga que decir lo que tienes que hacer Y tú sabes Lo que tienes que hacer Para ser un Jedi ¿Qué tienes que hacer? Practicar, practicar, practicar Todo Sí A lo que vamos es a eso A que sea autosuficiente En nuestra tarea que sea Jedi Como en este libro Tú aprendes solo Cuando una persona aprende sola ¿Cómo se le llama? Autodidacta Tú te enseñas Con los libros de la fuerza Te pones a leer Pim, pam, pim, pam, pim, pam Y no hace falta que nadie te diga nada Luego tendrás tu Tu maestro Que soy yo Que te irá indicando Por donde tienes que ir Si vas bien, si vas mal Si vas regular Pero tú siempre avanzando ¿Qué te equivocas? No pasa nada Te ponemos una mano de esta de... ¿Vale? ¿Dónde estás? ¿Has cogido tú? Ah, vale, vale Ya está Entonces ¿Por qué te digo esto? Porque no te quiero ver parado aquí No te quiero ver parado Tú llegas Pum, pum, pum ¡Ah! ¡Sacame ejercicio! Pum, 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 pum Te coge el libro A ver He hecho todos los ejercicios Sí Lo vuelvo a repetir ¿Qué pasa? Que Anakin no... No practicaba Se le iba la perola pensando ¿Por qué no soy Jedi? Yo, espérate Llegará tu momento Tú de mientras practicas ¿Qué te hizo Obi-Wan? Obi-Wan dice Practica Tú practicas No, que... Es que yo soy mejor que tú Y me merezco un puesto Tú te esperas Que ya llegara tu momento Ah, claro Y esa era otra Era un chulillo playa Ah, yo sé que me he conduce Las naves En fin Al final Acabo mal Acabo mal Como, yo soy Obi-Wan Y le hago lo mismo Pero yo no le digo Yo te quería Yo era tu hermano Una mierda Yo que te ven Te lo dije Yo le había dicho ¡Te lo dije! Bueno Todo eso ¿Para qué? Para que ahora Cuando termine contigo Te pongo a hacer ejercicio Como un descocillo Entonces ¿Cómo ves? La función de la recta La parábola La hipérbola Y la raíz Y voy muy rápido Y voy muy rápido No me diga que para Bueno, voy a parar Pero si tienes alguna duda Me pregunta Cosas que tienes que saber De la recta Que una recta Para definirla Solo te hacen falta Dos puntos ¿Vale? Llamado punto A y punto B Lo puedo llamar como quiera A X0 y 0 B X1 y 1 Las coordenadas de la galaxia Tenemos aquí a Tatoin Y aquí a Coruscant Vos supones que Tatoin Está en el 2-1 Y Coruscant Está en el 4-5 Entonces ¿Cómo calculo La recta que va? De el arcón milenario Para ir De Tatoin A Coruscant De la manera más rápida posible ¿Qué trayectoria Tengo que seguir? La recta ¿Cómo calculo La ecuación de la recta? Bueno, eso El arcón milenario Lo hace solo Pero bueno Nosotros Lo tenemos que decir Y1 Menos Y0 Partido de X1 Menos X0 Esa es la pendiente La recta ¿Qué es? Que no me lo invento yo Que sale de dividir Este trozo Entre este trozo Esto es Y1 Esto es Y0 Si resto esto Me da este caso Y esto es X1 Que es de aquí a aquí Menos X0 Que es de aquí a aquí Es decir Yo lo divido Me dice La pendiente que tiene Entonces De aquí me sale Y1 Voy a escribir Lo que son Los números aquí 2-1 4-5 Para identificarlo bien Y1 es 5 Y0 es 1 X1 es 4 X0 es 2 Me queda 4 entre 2 2 La pendiente es 2 Y luego La ecuación De la recta E Esto te lo explico Yo a ti Pablo No, no Pues esto es Para que tú te acuerdes Regres en la mnemotécnica ¿Vale? Esto es una I ¿No? Y yo No me mire El X0 Esto es un X0 X0 No me mire Mire No me doy el pulquecito El X0 Ya no se te va a olvidar Esta fórmula Y yo No me mire Más El X0 Y yo No me mire Más El X0 ¿Qué pasa? Si se te ocurre Un tramejo Tú me la dices A mí mejor No Mejor seguro Que se te ocurre Más cachonda No Y 0 1 Más M Que es 2 Por X Menos X0 Que es 2 también No la casualidad Y me queda Que esto es 2X menos 3 ¿Cómo te ha quedado?